¡Ups! Espero que estén recibiendo todo el amor del mundo. Y si sí o si no, no me importa. Yo te mando todo mi amor, papu. Todo, todo, todo completito. Espero que hoy te vaya muy bien en el día. Muchísimas gracias por todo lo que me inspiras y lo que me motivas a hacer. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, gracias por los carroñeros. Gracias por todo, papus. Gracias a ustedes. Nuestra comunidad crece, es la verdad. Hoy les quiero mandar todo mi amor, ¿verdad que sí? Pero en forma de fusil de francotirador. ¡Uff! Esta hermosura se llama Usume RR4. Este fusil de francotirador lo pueden encontrar en un ocaso semanal. Pero no sé de qué semana porque honestamente no sé cuándo vaya a salir este video. Este güey tiene libélula. Las bajas de precisión generan una explosión de daño elemental. Y mira instantánea, que es mira instantánea. Fusil, no más. Estas dos ventajas pues como que no. Pero pues fue mi segunda y dije, eh, creo que con esta me puedo quedar porque me llama la atención. Únicamente porque tiene mi instantánea y porque pues, qué importa, ¿verdad? Tiene obra maestra de manejo. A ver, vamos a ver si la podemos hacer más ligero. Es que es tan bien barato, entonces pues, eh. Y es que últimamente he gastado la idiota las cosas. Así que pues, qué importa, ¿verdad? También vamos a estar utilizando el as. No sé si, no sabía si usar el as o la última palabra. La verdad es que ambas pueden estar padres, pero tengo ganas de usar el as. El as. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me regresaste, maldita sea? Si somos once ahí, hijo de tu madre. Vámonos, vámonos a la verga. ¡Ándale, ándale ya! Yo sí puedo, güey, sí puedo. ¡Ándale! ¿Por qué no puedo? Bueno, pues ya dije todo lo que quería decir, entonces... Y miren, ya tengo esta cochinada. Ya me salió al fin. Me estaba dando puras pendejadas de esta. Y claro que toda la armadura chingada, miren. Toda la armadura... Solo me quedé con los roles que tenían más luz. Pero toda la armadura chingada. Ah, excepto lo chido, ¿verdad que sí? Ay, heavy, obviamente. Heavy, un chingo de heavy. Ya se está tardando mucho como para que no nos haya mandado. Y chinga, Wenji. Por eso te amo, Wenji. Porque no nos escuchas. Porque te valemos madre los de PvE. Oh, uno empezado que ya... Está a la mitad. Está más... Está más terminado que empezado, la verdad, Wenji. ¿Para qué nos haces esto? Mira, ya van a salir. Oye, es que apunta bien rápido. Pero bien, bien rápido. No, 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 no. Les digo que esta cosa está bien fuertísima. Mira, aquí va a salir alguien. ¿Sabes qué? Aquí te voy a poner esto, Wenji. Para que te hagas para atrás. Porque va a salir alguien ahí. Ok. Allá. Oh, changas, monos. Ahí vienen. Ay, este, Wenji. Aquí vamos a poner esto, Wenji. Y acá vamos a poner esto. ¿A poco no le di con ese martillo, no mames? Es que este es un buen mapa para campear. Y no sé cuándo me vaya a salir otro buen mapa. Y esta, pues, ya estaba acabada. Changos. Bueno, a ver. Van a salir por... Por, por, por... Creo que por ahí atrás. ¡Oh, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! A ver, van a salir por... Ahí. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Madafuckers! ¡Ay, este, Wenji! Cuidado, va a estar por atrás. Esa granada, Wenji. Esa granada fue muy buena. Bueno, a ver. ¿Van a salir por allá? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, changas, man! Ustedes respiran antes de jugar. Pues sí, wey, no mames. Se ponen a tranquilizarse. Es que a mí me sube mucho la adrenalina cuando juego. Y mi corazón bombea muy rápido cuando me emociono mucho, obviamente. Y pues está bonito, ¿verdad? Y aparte, me emociono más y me pongo más nervioso. Porque sé que me están viendo ahorita, wey. Entonces se siente bonito, wey. ¿A que sí? Bueno, a ver. Este puede ser un buen mapa también. Vamos a ver. Mira. Está un guapón igual. No, no, manches. Me encanta cómo está. Es igual. ¡Preciosa! ¿Quién quiere un martillazo en las nalgas? ¡Uh! Vamos allá rápido a snipear. Yo quería súper rápido, pero pues... ¿Para qué si no tengo tanto? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y la cagué. La cagué. Me dio el segundo tiro y yo la cagué. Bueno, a ver. Dice que yo golpeé primero, pero pues bueno. Ok. A ver. ¡Ay! Vengan acá. ¡Oh, no! Fue mi tiro. Mira, aquí está agachado, wey. Cuidado. Buena, dos, buena. Mira, aquí va. Se va a tener que romper esa cosa. O sea. A ver, ahí. ¿Creen que salga? No creo tan tonto. ¡Híjole, Timmy! Bueno, ahí. Quítate, wey. Quítate. Bueno, gracias por agarrar ese... ¡Oh, buena! A ver, ¿dónde vas a salir? ¡NANI! ¡No va! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! A ver, vamos a cargar el sniper. Mi martillo. ¡Oh! ¡Eh, no disparó! ¿Qué onda? A ver, ahí va a salir. ¡Quién, yo! ¡Muy bien! ¡Oye, no manches! ¡Ay, wey, este tonto! Bueno, ahora van a salir allá. ¡Muy bien! Ahora, aquí vamos a atacar a estos, wey. Mira, aquí vamos a darle un martillazo a este, wey. Bueno, eso pasa por jugar al vergas, ¿verdad? Unos momentos después. Ahí se ve una luz. ¿Creen que salga? No, ya no salga. ¡Ah, buena, dude! ¿Qué? ¡Changos, monos! Allá. Ok, cuidado. Y vamos hacia allá, mira. ¡Las bolas! Tiene que salir este tonto. ¡Oh, no le di! ¡Buena, wey! ¡Oh! Ok. ¡Ay, no le di a ese, wey! Oye, qué feo está este super, hombre. A ver. ¡Toma! ¡Oh, changos, monos! Venía atrás. A ver si llego. Aunque mis teammates están en B, así que... No creo que se les pase. ¡Changos, monos! ¡Oh, muy bien! Ok, mira, van a salir por acá. Ok, vámonos por allá. Porque aquí me va a estar esperando, obviamente. ¡Oh, no! ¡Toma! Muy bien. Verzala ahí, por favor. O allá atrás. Ok. ¡Oh, rayos! Bueno, lo mataron. Está bonito. Aunque solo llevemos ocho. ¡Ay, qué me vas a hacer ahora, bungee! No, es el internet. Es que ha estado nublado toda la semana. Y como que cuando está nublado el internet está rarillo. Entonces me va a sacar. Al menos me dio chance de grabar la primera parte. Pero si se normaliza, pues veamos hasta sacar esta. ¡Ya, wey! Ah, el punto es que quería ver si querían ver estas armas. Bueno, que es nomás estas dos, porque pues no me ha dado nada. La visión de confluencia, que me la dio ocho mil veces. Y esta que me la dio dos mil nada más. ¡Ah, shit! Ya valió madre esto. Ya valió madre esto. Ah, mira, se está cargando. Nada, está bien, ya se normaliza. Estaba pensando así como de que... Ah, el que me llamó medio la atención fue este, miren. Un tal pinche. Aquí está el estúpido. Este se ve bien, joder. Es que como es... Como explosiones, yo pondría algo de fuego, algo solar. Eso sí. Este. Oh, mira, se se ve padre. Y de hecho hace años solar. Porque pues es el que tiene el nivel. Eh, lo voy a quitar este. Nomás le estaba jugando a vergas. Voy a poner este. Este con el hechicero Chancra y sí. Empty Damage. Cállense, si no hablan inglés, cállense. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ok. Ah, yo era el del corazón roto. Yo no soy el del corazón... ¿Por qué sale la cosa esta diferente? Dime, Lustful, mayo. Oh. ¡No, güey! Te di una segunda oportunidad el meko. Y lo dejaste sobrevivir, mamación. Eso no se debe hacer, no menos. Es que si no capturo... Mis teammates van a venir y no van a capturar. Y ya valimos madre, te digo. Toma. Ok. Ahora van a salir ahí. ¡No le di! ¿Qué onda? ¡Uy, güey! A ver. A ver, perro. ¡Ah, no le di! Ok, vamos a agarrar esto. Y nos vamos a la Verge. ¡Nos vamos a la Verge! ¡Nos vamos a la Verge! Ok, muy bien. Muy bien. Eh, ¿a poco no le di con el Super, creo? Bueno, vamos a agarrar eso ahí porque, pues, bueno. Ahora. Ahí va a salir alguien. ¡Uf! Ese yo digo que no debió haber sido, pero, ok. ¡Use, güey! A ver, ¿creen que salga ahí? ¡Uf! ¡Uf! A ver, ahora ahí. ¡Ay, no! Bueno, a ver, ahí les va eso. Espero que lo cachen. Pues, avientalo bien, pende. ¿Qué era lo que quería? ¡Uf! ¿Qué le vamos a gastar aquí? Mira, tenemos los tres. ¿Dónde está la gotera, señora? ¡Oh! ¡Qué bonito martillo! ¡Hello! ¡Oh, qué buena, Timmy! ¡Qué buena! ¿Les habría alguien allá? ¡Oh! ¡Ese te lo juro que iba a la cabeza, güey! ¡Me dispararon de acá! Estos martillos me gustan. ¡Y mucho! ¡Sobres! ¡Vemos shaders, sí! ¡Sí! ¡Sí, veo shaders! ¡Los shaders! ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiere que le traiga el micelan? ¿Coca? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Nunca había visto esto. Ilumíname los aplastacascarones. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué iluminado me siento por tus aplastacascarones! ¿Haz algo? No haces nada impulsor, vital, estúpido. Este se hace. A ver. Me echan pedo. ¿Y los pantalones bombachos ya los compraron? ¿Quién ya compró sus pantalones bombachos? Que levante la mano. ¡Ay, titanes! ¡Híjole! Coincidencia. O destino. Ahora falta que sea... Ah, bueno. Al menos es un buen mapa. Pero ya se va a acabar. Está más terminado que empezado otra vez. Mira, ahí va a salir. Está bien, pendejo. ¡Ah, no le vi! ¡No manchas! Ok. ¡Chan! Los manos. No. ¿Es real? ¡Ay, este pinche tonto! ¿A dónde estás, chicos? ¡Tasis! ¡Cara de pito! ¡Nopi! ¡Ay, jejeje! Quería... Quería mamar. Ahí está. ¡Ay, Stacy's aquí viene! ¡Toma, tonto! ¡Ja, ja! Por allá. ¿Va a salir? ¡Ay, ya no salió! ¿Cómo vieron a Luzume? ¡No manches! Me encanta esta cosa. Está bien bonito. ¿Qué les puedo decir? Como tiene mira instantánea, se siente muy ligero, entonces puedes apuntar muy rápido. Y siento que tiene mucha adquisición de blancos. Entonces es muy sencillo dar disparos a la cabeza o al cuerpo. Rápidos. O sea, cuando tienes que apuntar y disparar rápido, está con ganas. Es especial para eso. Es muy cómoda de usar, eso sí se los digo. Se me hace muy ligera, se me hace muy rápida, muy preciosa, güey. Qué bonito diseño. Ya sé que es un riskín, me va la madres. Pero está muy bonito, güey. Se ve bien genial. No se notó que le sacamos mucho provecho porque los mapas que estaban chidos nos tocó media partida, la del final. Yo les digo que lo hubiera podido usar con la última palabra, se me hace muy bueno con la última palabra. Pero tenía ganas de usarlas. Y bueno, papus, qué honor que me hayan acompañado hasta el final. Qué agradecido me siento, de verdad, que ustedes hayan llegado hasta el final del video. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por todo lo que hacen por mí. En serio no saben lo agradecido que estoy de tener una comunidad tan chida. O sea, y si no me crees de que nuestra comunidad es la mejor de todas, checa abajo en los comentarios para que los veas. No, hombre, puro amor. Es bonito estar recibiendo tanto amor de ustedes, papus. Y bueno, espero que tengan un excelente día, papus. Y también espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye de queso, p...